Estamos realizando tamizajes para detección de COVID-19. Tenemos tres cabinas con 100 pruebas cada cabina. En total serían 300 pruebas. Estamos tamizando para la población en general del municipio de Censuntepec y municipios aledaños también. De igual manera, hemos mantenido el orden. Hemos colocado 300 sillas en total, 100 para cada cabina, para que las personas mantengan siempre el distanciamiento social. Tratando siempre de mantener la desinfección en las cabinas, el lavado de manos, verificando también que tengan mascarillas y el uso de alcohol gel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.